Crítiquenos Aquí llegó la loca, la que los provoca Me tienen envidia, todas las caimitas Pincho rap divina Se creen bien cholitas, pero son presitas Si quieres rapear, búsquense otro lugar Porque controlando está puro mente criminal La crisis con la Katie en la zona controlando Junto con la clica, el desmadre empezando Venimos rapeando Pa' que vean niñitos quien se encuentra controlando Pues aquí la loca con la mente alucinando Parando en mi barrio y a la vez está flotando Con Mr. Pacheco venimos rapeando Todos los aimitas, el rol representando Pasando por las calles, exagerando a las divinas Y representando a toda nuestra clica Pa' que miren ahí nomás Con la mente criminal No se me echen para atrás Que aquí vengo a rapear esas pinches janas Yo les vengo a enseñar pa' que aprendan ahí nomás